Hoy día gastamos en alimentarnos, entre comer en casa y fuera, pago de basuras, gestión de residuos, gasto sanitario e impuestos, casi un 30% del salario medio bruto. Y sin embargo, más del 50% de los alimentos que producimos se tira. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Durante 4 millones de años nos alimentamos en base a la cultura atávica. O lo que es lo mismo, comer de lo que daba el entorno. No fue hasta la revolución industrial que el hombre abandona el campo y el recetario tradicional y se sumerge en el frenético ritmo de las ciudades. Es esa falta de tiempo la que nos lleva a dejar nuestra alimentación en manos de la industria. Pero la industria hasta hoy ha sido incapaz de industrializar los platos de nuestros ancestros. Así que crea una nueva forma de alimentarnos. Nos americanizamos. Y nuestra dieta cambia radicalmente. Aparecen cientos de franquicias que te alimentan en un tiempo récord y miles de nuevos alimentos donde lo seductor es el envase, no el contenido. Y dentro de esos nuevos alimentos, miles de agentes colorantes diferentes. Nace un nuevo amo de la alimentación, el supermercado, que en su búsqueda del valor añadido nos hace creer que la proteína es la carne. Dejamos de alimentarnos con grano y legumbres para dárselos de comer a los animales de granja y luego comérnoslos a ellos. Y con la carne y los desequilibrios en la dieta, la obesidad se convierte en pandemia. Y las patologías cardiovasculares en un miembro más de la familia. Esta carne además produce un metano casi más letal que todo el CO2 de la automoción mundial. Y llegamos a día de hoy, a un planeta donde conviven mil millones de obesos y mil millones de famélicos, donde de los alimentos que se generan para nuestro consumo, un 50% se tira a la basura. Una parte en el campo por calibres y regulaciones de mercado, otra en el super por la caducidad y el resto en nuestras casas. Imaginar la huella ecológica que ha dejado esta industria sobre la tierra.